Hacemos algo de más, ¿eh? Qué mierda, ¿eh? No tocamos niñente. Niñente, niñente. Tranquilo. Mierda. Chocamos una mierda siempre. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo me incluo también, ¿eh? Pero no tocamos niñente. Tenemos que decir la verdad. Por eso, pero tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en esta partida de Champions. Hay que tener personalidad. Basta, basta de ahí. Basta, Kri. Basta, Juan. Tenemos que tener calma y paz. Continuamos con lo espíritu, sin lidiar, pero con la calma de aquellos fuertes, de aquellos que quieren ganar la partida. Necesitamos personalidad para ribaltar estas partidas. Y podemos hacerlo solo nosotros, todos juntos, ¿eh? De la squadra, uno que ayuda el otro. De la sola y no se van a ninguna parte. Bastan dos minutos, ¿eh? Para hacer dos goles. Bastan dos minutos, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!